Y ya puedo venir, si busco a alguien, que llama producto, pero que lo mueva aquí, ¿sabes qué compa? Yo aquí, en el norte, yo soy el que controla, yo te lo puedo mover todo, 80, 100 pájaros a la semana, tenemos toda la feria y limpio ese, pues bueno, aquí tenemos un negocio, vamos a hacer un dosdito, tomamos, ¿no? Un gusano, para la salud, para la salud, primero yo, primero yo, primero yo, tequila, 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 mexico, tequila, mexico, las que no tiene la algo, de puta, ti단é, que no tenía una canja que creste, diferente a variedad de maras, con mucha movilidad, como Beirut, quien lo hizo ese, me gustaría muchísimo, que tiene cuanto a challenge, nos lo hicimos, día está la reflectión, ya estábamos, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!